Nos encontramos con la artesana Jimena Millapel, que está participando de este proyecto y ya como estamos en la última etapa, ¿qué nos vas a mostrar hoy día? ¿Qué vas a tejer en tu telar Jimena? Mire, hoy voy a tejer una ofanda, una ofanda que lo voy a hacer como mezclada, porque lo voy a abrir con el que teñí de manzana, por ejemplo esta es como la primera agua que es la trama, le voy a hacer trama y esta es como la tercera agua que uno no pone a teñirse, con esta voy a abrir ahora una ofanda. Esos son de los teñidos primeros que hiciste con la manzana podrida. Exactamente. Y esta es como la última agua que uno ya lo saca todo lo que ya teñí, como que queda ahí la reserva y uno llega y le pone como para marcar, después sirve esto. Pero quedó muy lindo porque quedó como matizadito. Y con esta voy a empezar a hacer, voy a hacer el urbío, que son unas bufandas caladitas que hago. ¿Bufandas caladas? Sí, que son este cuento ahí, por ejemplo para este urbío yo ocupo 30 paredes. Ya. Sí. Esta va a ser una bufanda de una sola pieza, sí. De una sola pieza, redonda. Esta no, yo no lo voy a cortar como las quisieras que uno llegue lo corta, no. Uno tiene que desarmar como todo y sale redonda cuando se puede... No se corta ni los flecos. No se corta ni los flecos. No, si tiene que desarmar como todo. No se corta ni el reserva. El urbío es el más complicado. Sí. tengo un fijador que es tengo este fijador este por ejemplo este mide 18 centímetros yo mi ufanda me va a salir de 18 centímetros siempre tengo que utilizar esa medida para que me salga de un solo fijador y ahora yo empiezo a escoger para que pueda empezar o sea es como intercalado un arriba, otro abajo, un arriba, otro abajo y aquí uno ya coloca el parampagüe que le dice y ahora le estoy escogiendo para el ñeregüe que me costó mucho aprender esos términos de los de los parampagüe exactamente sí, me costó mucho aprender siempre me he olvidado y ahí ya lo tengo escogido las dos partes y aquí al medio de esto esto es que se coloca el tonón para que pueda quedar entrelazado y se pueda tejer porque si no, uno no lo puede y este es el tonón y esto va como al medio de las dos de las dos tablitas que uno coloca pero si te fijas aquí está cruzada y esta tabla por ejemplo cuando uno arma un tejido esta no se puede sacar ni por nada solamente esta se saca si uno saca esta tú te pierdes el tejido y no lo puedes tienes que empezarlo como de nuevo este es el famoso tonón este va como al medio de cada de cada... de cada herida de cada herida este es el principal del tejido pues este es el que el que hace el juego de relazar los tejidos para que uno pueda tejer colocar la trama está listo este es el tono ahí quedó listo ahora llego lo coloco aquí para que pueda colgar y está listo para armar el tejido de la ufana y pongo la marra para que no se suelte y ahora le voy a hacer aquí el cierre que es el para que no se desalgue el tejido este le dicen el vipe este es como que uno los va cruzando y amarrando porque una vez no se ve cuando uno empieza a tejer como que el tejido no se vaya porque quede como en un solo el vipe claro con lo que cierras una costura si, correcto lo tomaría dos con lo de arriba el vipe el vipe y aquí está aquí uno llega le hace nuditos aquí pero esta la vea estos nuditos igual igual me enseñaron uno lo esconde acá en el en el en el en la primera hebra que uno va a pasar en el en el en el en el higuelo como este es más chico en el higuelo aquí está la trama igual es más es más oscura que se fija para que quede para que quede de otro de otro de otro color como el higuelle es más grande pero como esta es una espalda pequeña de 18 de 18 centímetros uno tiene que hacer acorde el el higuelle a la a la planta y quida así aquí empiezo a hacerla la primera la primera la primera y este igual para que todas estas se esconden en el se esconden en el en el mismo tejido y ahora yo le coloco el fijador 3 para que el tejido me quede todo del de los acorde de los centímetros del fijador en la medida que va avanzando uno tiene que ir corriendo su fijador un poco para que toda la hofanda el cerdo de el mismo ancho si este aquí tiene que hacer un tejido de 20 centímetros tejido después ya uno para dejar la caballita hay una parte tejida y otra parte que queda sin tejida y otra parte que queda sin tejida y así queda al lado si tengo que irme viendo para que me dejo un poquito lo que me dejo así y este igual siempre uno estas partes de acá igual pues si siempre tiene que quedar parejita porque como son piezas chiquititas se notan como la la las pifias tienen que ser como bien este terminadita esta parte igual de la orillita porque como son ufandas son piezas más chicas y se ven como más que más delicaditas para si si es igual uno siempre tiene que tener este en eso fijarse estas cositas de los con las piezas chicas pues son más es más notorio y si 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 aquí me di a los 20 centímetros de y ahora para que yo pueda eh hacer el calado igual eso lo aprendí para que me quede como perfecto el el pero aquí uno llega y lo cierra para que el tejido si no eh cuarto si no se soltaría uno tiene que hacerle como lo mismo como la empezada como el vip y todas estas hebritas uno las esconde eh todas estas hebritas van escondidas al al tejido ok tengo que hacerle el vip de nuevo para que me quede ahí como que como el ceguado si y como escalada uno si o si tiene que hacerlo porque si no quedaría como como suelto el tejido que uno hizo claro si y y y esto si uno tiene que esconderlo con la tejida con la aguja de José Hernández ok ahí ya tengo una parte de mi ufanda calada y ahora yo como voy a sacar como aquí es calado como voy a sacar este para que no lo pueda tejer así yo le coloco este cartón este cartón este mide 20 centímetros y este yo lo coloco aquí en este y ahí me queda me queda derechito pues tiene que ser derecho para que quede el tejido la otra armazón y aquí empiezo de nuevo como se la no empiezo tengo que hacerle de nuevo aquí el vip estando sellado el tejido si po ya no no se si po porque ya no se no se bajaría y po claro y no pasaría como en vanta en el tejido si y llego y saco los cartón de este nivel ahí estamos listos aquí queda un poquito mas con mas este pero esos son unos son como otros que para ir haciendo como otro modelo y ahora llego el saco ahora termino y tengo que sacarlo como desarmar todo esto y esta como le digo esta no se puede cortar como uno llega con un tejido y corta no uno tiene que desarmar como todo el mismo modelo como se usa bien y ahora uno le esconde los cositos que tienen las chicas y que se le esconde con la aguja de coser lana uno le pasa en esto como uno lo como es del mismo color lo llevo y lo amarra acá para que no se quede en este y después yo las plancho con un montañito húmedo y quiero enterar listo para la venta muchas las demás que ya has hecho tengo esas preparándose para limpiando con las buenas bufanas y